Y pensando en Carcha ya porque es un rival muy difícil, nosotros sabemos de que los equipos que ya están descendidos son los más complicados y los que pelean también descenso, entonces vamos a tratar la manera de estar bien parados y aprovechar los que tenemos. Sí, el objetivo es sumar de a seis si es posible en estos dos partidos que quedan, para no estar dependiendo de resultados porque es feo el estar pendiente, estar escuchando quién ganó, quién perdió, entonces el objetivo de nosotros es sumar de a seis respetando siempre a los rivales que ellos hacen los suyos, pero comunicaciones, tienen que salir a buscar los tres puntos de donde sea. Creo que, como se lo repito a tus colegas, creo que eso se gana partido tras partido, no es fácil suplementar a Castrillo, a un gordillo que lo venía haciendo muy bien, creo que ellos se han ganado al respeto de toda la afición, pero si el profesor me pone, algo tengo yo en el equipo de atrás y creo que si fuera así de jugar mal, creo que ya se hubieran dado cuenta hasta el aficionado. Sí, también esa es la mentalidad que nos trazamos en la segunda vuelta, como lo dijo el profesor, mantener el cero atrás, ser contundentes y tratar la manera de ser inteligentes cuando no la tenemos porque los equipos aprovechan eso. No, tal vez encerrar en casa, pero si te has dado cuenta, comunicaciones es el mejor equipo de visita, entonces el profesor el objetivo que tiene mentalizado ya dentro del campeonato es otro campeonato, los otros seis ya se juegan con más inteligencia, más estrategia y es donde el profesor, ahí es donde a veces ganan los partidos y sí te digo, tal vez sí queremos estar en los primeros lugares, pero si el objetivo no da, pues el objetivo es clasificar en los primeros seis y ahí es otra cosa. Gracias.